El país tiene que entrar con la vida y proteger sus recursos. El país tiene que entrar con la vida y proteger sus recursos. El país tiene que entrar con contradicciones más graves en un país, como le digo, suscriptor y sujeto a temas de caja climática ejecutor. El país tiene que entrar con la vida y proteger sus recursos. El país tiene que entrar con la vida y proteger sus recursos. El país tiene que entrar con la vida y proteger sus recursos.